A veces entendemos que Jacob hace diferencia entre sus hijos regalándole a Yosef una túnica a rayas esta que le daba importancia, que le permitía soñar y que inclusive a veces lo hacía un poco altanero Cuando nuestros hijos llegan a la edad del Bar Mitzvah nosotros como padres les regalamos un talit una túnica con rayas para que se sientan orgullosos, para que se sientan valientes para que puedan soñar y para que puedan lograr metas aún por encima de lo que siempre soñaron La diferencia es que estas rayas a nosotros nos recuerdan las Mitzvot no como el principio de Yosef que era capaz de ofender a sus hermanos con su arrogancia sino con un Yosef que podía mirar alrededor y podía empatizar con aquellos que sufrían y con sus necesidades que podamos sentirnos especiales cumpliendo Mitzvot 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 Mitzvot